Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Perdonadme un poco por la voz de moco que tengo, pero es que tengo un resfriado de tres pares de narices, así que nada, hoy voy a reaccionar con voz del Grinch. En el vídeo de hoy os traigo la reacción a uno de mis grupos favoritos, que si no os he dado ya una pista con mi sudadera, es la nueva canción de Architects llamada Sing Red. No he visto mucho más que el teaser que han colgado en todas sus redes sociales y la verdad que tiene pinta de que estamos volviendo al All Architects, o sea, tiene una pintaza espectacular. Tengo mucho hype por esta nueva canción porque parece que recupera un poquito de esa esencia de los principios de la banda. No es nada más que os recuerde que os podéis suscribir al canal y que me podéis dejar en los comentarios recomendaciones de bandas o canciones que os gustaría que trajera y sin más, dentro vídeo. Bueno gente, pues ya tengo los cascos puestos como siempre y vamos a reaccionar a Sing Red de Architects. ¿Qué? Sam, te quiero mucho. ¿Quieres más arboleta? ¡Uuuh! ¡Ok! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Con los coros y que luego entra el estribillo así, de verdad, o sea, gorro. Ok. Pedazo de estribillo. Estoy enamorada ya. Es un estilo un poco diferente de lo que esperaba, pero... ¡Es increíble! Sam, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Sam? ¿Qué te pasa? Dios, esto en directo tiene que ser increíble. Es rompecuellos, ¿eh, Sam? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pedazo de estribillo! O sea, de verdad. De lo mejor que he escuchado en los últimos meses, ¿eh? ¡Qué guapo tiene Sam! ¡Es increíble! ¡Qué guapo, tío! 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 No sé qué decir. No sé qué decir. ¡Qué pedazo de Breakdown! Más guapo que original. Cuidado, ¿eh? Tengo la piel de gallina. O sea, tengo toda la piel de gallina. No puedo más. Estoy enamorada. La mejor canción de Architects de los últimos años. Y ahí te lo dejan. Y ahí se acaba. Así se acaba, ¿sabes? Sin más. Te lo dejan, se piran y tan tranquilos. Se quedan tan anchos. Increíble. Bueno, lo dicho, me parece una de las mejores canciones de Architects de los últimos años. Creo que tiene un estilo, pues sí, que recupera un poco su esencia, pero sigue siendo algo nuevo, ¿no? Sigue siendo algo un poco diferente a lo que solían hacer. Y de verdad que estoy encantadísima. O sea, me encanta. Bueno, es evidentísimo que Sam Carter sigue siendo uno de los mejores vocalistas de la escena del Metalcore. Y de verdad que es que estoy enamoradísima de esta canción. La voy a tener en bucle sin ningún tipo de duda. Voy a añadir ya esta canción a mi playlist de Metalcore, que os la voy a dejar en la descripción del vídeo para que, bueno, pues si queréis escuchar música, voy a intentar ir actualizándola con las nuevas canciones que vaya reaccionando en el canal y que me vayan gustando más. Creo que es un buen repertorio de Metalcore si os queréis iniciar en la escena. Y si ya conocíais todas esas canciones, pues es una playlist que vais a disfrutar un montón. Así que nada, gente, os la dejo por ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!